Hola chicos como estan? Yo soy Kona y esto es Ideal Central End Pues bueno hoy toca lo que es la guia mas completa y rapida sobre lo que es la pesca Y pues nada ya saben que antes de comenzar denle like, suscribanse y compartanlo Y pues bueno lo primero que hay que saber es que para poder empezar esta misión Es necesario pues hablar con el NPC que esta en Mondstadt Y el te va a unir al gremio de los aventureros Y para eso vamos a llegar a lo que es Inazuma Aquí como lo estamos viendo por la sección de Yanora Hiako al sur Aquí estamos viendo que hay un NPC que se llama Kujirai Momiji Ella es la que nos va a presentar la lanza de la captura Y que necesitamos? Pues necesitamos el pez Angel Raimei Necesitamos cois dorados y lo que son los cois plateados Lo que es la vasija para saque Esto es para refinar lo que es la captura que es el tenedor, la lanza Como quieran llamarle Pero para poder conseguir esto primero que nada Tenemos que regresar a lo que es a Mondstadt Donde inicialmente empieza lo que es la quest Porque con Nantuck vamos a necesitar lo que son las recetas para crear los cebos Necesitaremos cebos de sangre, cebos de lombriz falsa, cebos de mosca falsa Y para esto pues tenemos que proceder a pescar lo que son los medacas Así es como se llaman Y tiene que ser de este color específico que estamos viendo Que es rojo, se agarran morados, realmente no cuentan Entonces pues vamos a ello Para lo que son los pez Angel Raimei Aquí les voy a mostrar la ubicación Es aquí lo que es Inazuma En esta parte del mapa Y pues esta es la única región donde se ubican los pez Angel Raimei Estos los ocupamos para tanto lo que es la lanza de la captura Y para lo que son las cajas de refinamiento Para lo que es el sistema de pesca Simplemente en lo que es computadora Aventamos lo que es la caña de pescar Traten de apuntarles hacia la cara Siempre que les apunten hacia la cara Va a ser un poco más fácil que puedan atraparlos Una vez que ya ellos hayan agarrado lo que es Lo que haya sido el anzuelo Que lo hayan mordido Ustedes simplemente van a tener que mantener presionado el botón Con el que están pescando En el caso del mouse es click con el botón izquierdo Lo mantienen presionado O lo sueltan Así es que el sistema tiene que estar dentro de ese cuadrito Que se está moviendo Y al llenar lo que es el círculo amarillo de abajo Ya se consigue lo que es la captura de dicho pez Hay que aclarar que algunos peces son más fáciles y difíciles de conseguir Lo que son los medacas son bastante fáciles de conseguir Pero los que son los peces ángeles raymei Los peces globos son un poco más complicados Ok, yo ahora voy a decirles Que cebo se ocupa para que pescado Para los pescados importantes Que son los que ocupamos conseguir Para por el momento lo que es la captura Pues va a ser lo que es el cebo frutado Estos se pueden sintetizar en la alquimia Una vez que ya hayamos obtenido lo que son Pues las recetas del pescador de monstack Obviamente lo que es el cebo afrutado Estos los ocupamos para lo que son los medacas Estos son los iniciales pescados que ocupamos Lo que son los cebos de sangre Estos son para los peces que son como espada Para lo que es el cebo de lombriz falsa Esto lo ocupamos para los peces mariposa Pero en este caso pues es el pez ángel Que hemos estado mencionando antes Que es el morado Para este lo ocupamos en este caso también Y lo que es el cebo de mosca falsa Este lo vamos a ocupar para lo que son los peces koi Y los peces globos Ya que estos dos los ocupamos también Para lo que es el tenedor Aquí les estoy mostrando los materiales que se ocupan Para dicho cebo Pero aún así les digo Tenemos que conseguir la receta Si no, no nos van a dejar sintetizar En esta sección Ok, y ahora a continuación Voy a mostrarles todas las ubicaciones Donde se encuentran todos los medacas Todos los koi dorados Tanto como plateados Peces globo Y el pez ángel raimei Esto es para que solamente prioricen Los pescados que se ocupan Para lo que es la lanza de la captura Ok Y pues por el momento me voy a silenciar Para que simplemente estén viendo Pues las ubicaciones ¿No? ¡Gracias! 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 Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Ya saben si este video les sirvió Les gustó Ya saben Denle like, suscríbanse Compártanlo Yo en el que pueda Y pues nada chicos Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Gracias.